Sin embargo, hoy yo me levanto con una gran satisfacción y yo digo, ok, cada vez estoy un día más de alcanzar mi objetivo. Estamos nuevamente aquí con una transformación. Esta vez tenemos a Carla y también está Erika con nosotros, quien la está acompañando en este proceso, pero todavía estamos ahí. Carla, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias igual, Adrián, a Erika, mucho gusto. Me da gusto poder compartir mi historia y que sea de inspiración a otras personas que están tratando, ¿verdad?, de llevar una vida saludable y de pronto se les complica porque mantener un estilo de vida saludable a veces nos cuesta y es lo que a mí me pasaba. Siempre había sido delgada, pero después de un tiempo comencé a engordar, no por algo de salud, sino porque comencé a tener muy mal hábito de alimentación. Entonces comía excesiva grasa. Obviamente empecé a ganar peso. Mi cuerpo comenzó a cambiar. Y yo al inicio, ¿verdad?, me estaba acostumbrando a que ya los pantalones me quedan tallados. Entonces empezaba a comprar tallas más grandes, tallas más grandes, hasta que en un momento yo dije, no, esto no puede ser. O sea, ya no me sentía bien conmigo misma y a la ropa no me estaba quedando bien. Entonces comencé por mí misma a querer hacer dieta y a recordar que en algún momento yo había estado con un nutricionista. Solo que en ese tiempo, cuando llevaba un plan nutricional con alguien de acá, yo bajaba de peso, pero bajaba bien flácida. ¿Dónde estás tú, Carla? En Nicaragua. Y la gente me decía, estás enferma, porque obviamente se me adelgazaba el rostro, la piel era diferente. Y entonces yo le decía, no, solamente estoy en dieta. Pero no eran sostenibles, pues, o sea, al cabo terminaba por no seguirlas. Y entonces eso me hacía ganar más peso, porque entraba en un estado de ansiedad y comía más cosas. Entonces de pronto le dije a mi esposo, mira, yo voy a salir a caminar, yo voy a salir a hacer ejercicio, pero necesito comprar una, había unas pesitas polainas, creo que se llaman. Fui al súper, entonces comencé a ver videos acerca de cómo usarla. Saliste vos explicando el pro y el contra de usarla. Me gustó cómo lo explicaste y me decías, esposo, que mira, fíjate que le digo yo, de todos los que he visto, Adrián es el que me gusta cómo explica, le digo yo, quiero ver el uso de estas, porque no quiero usar algo que después me vaya a lastimar y no tener que seguir. Miré que no solamente explicabas eso, sino que explicabas cosas de nutrición. Eso me comenzó a llamar la atención. Me suscribí a tu canal y comencé a ver varias de las rutinas, de los planes alimenticios, del trabajo que ustedes hacen con los ayunos intermitentes. Y entonces quise tomar un plan con ustedes y así fue como me motivé. Al inicio, pues no me creían, me decían, eso no va a ser sostenible, ellos están allá, vamos aquí, cómo va a ser posible eso, no te van a ver de cerca tu progreso, como si estuvieras con un nutricionista aquí. Y además me decían, aquí hay varios nutricionistas, me dicen fitness, que mejor anda aquí. Había algo en mí que me decía, yo quiero con ellos. Entonces comencé el primer plan con ustedes y Erick empezó a atenderme. Comencé a ver los resultados, la gente al inicio, pues bajé bastante. Me imagino que toda la cantidad de líquidos que tenía. Y después comencé a hacerme los in body. La medición de porcentajes de grasa, músculo. Exacto. ¿Por qué? Porque ya no me bastaba solamente con tomarme las medidas donde alguien que lo hiciera, sino que yo quería, más que perder peso, yo quería convertir el fitness en un estilo de vida. O sea, demostrar que sí se puede hacer un cambio y que todo está en proponerte, la verdad. Entonces, terminé el primer plan, comencé el segundo y ahora vamos por el tercero porque tengo un objetivo, no solamente bajar de peso y llegar a mi peso ideal, sino ser fitness, pues. O sea, convertirme en alguien fitness. O sea, y poder motivar a otros a que sí se puede lograrlo, sí se puede tener un estilo de vida saludable, sí podemos decirnos a los carbohidratos a algo que a mí me costaba muchísimo porque yo soy muy adicta a los dulces, extremadamente adicta a los dulces. Y eso era algo que yo tenía temor con esta dieta. Cuando a mí me dicen, cero carbohidratos, vamos a probar. Y yo dije, ups, el maduro frito, las tajadas, los tostones, las tortas. Sin embargo, o sea, me lo metí en mi cabeza y yo dije, sí, lo puedo lograr. Y hoy veo los resultados, he bajado casi 30 libras, me veo súper bien, estaba en talla 15, 16 y ahora estoy en talla 6. Es increíble, pues, o sea, y mi cuerpo se ha moldeado, o sea, no he bajado, no me veo flácida, no me veo como enferma la tonalidad de mi piel. Es diferente, o sea, es increíble. Pues los cambios han sido sumamente radicales, favorables para mí, porque me dicen, o sea, yo tengo 45 años y la gente me dice, ¿qué te hiciste? Me dice, ¿te hiciste? ¿Te operaste? No, no me he operado, o sea, mi grasa se concentraba más en la parte de la cintura y en los brazos. No comencé a hacer ejercicio desde el inicio, comencé a hacer ejercicio en enero, porque ese era un tema que me costaba mucho. Ahora estoy haciendo ejercicio cinco veces por semana, en mi plan de ejercicio hago cardio 30 minutos, hago el HIIT que ustedes me mandan en el plan. Pero lo que te quiero decir es que antes de hacer ejercicio, igual, no me puse flácida, me puse bien proporcional, toda la área de mi cuerpo, impresionante, pues, porque no me había sucedido antes. ¿Tú sabes por qué, a pesar de que no estabas haciendo ejercicio al comienzo, no quedaste flácida? Yo le preguntaba a Erika y era por las proteínas, la cantidad de proteína que estaba alimentando mi músculo, a pesar de que yo bajaba de peso, la proteína nutría mi músculo. Estoy ganando masa muscular, quizás no he visto mucho resultado, como me decía Erika, en el peso, pero estoy bajando porcentaje de grasa y estoy aumentando músculo. Claro. Eso hace verme bien. ¿Qué dice el InBody? ¿Cuánto has perdido de grasa y cuánto has ganado de músculo? No sé cómo leerlo, o sea, yo empecé con... Déjame, aquí me lo pasó Erika. Comenzaste con 40.7 de grasa corporal y estás en 34% de grasa corporal, has perdido 6% de grasa corporal. Y en masa muscular, en libras, tu peso inicial era 54.7 y de ahí estuviste incluso subiendo cuando no haces ejercicio, supongo que es por la proteína, y ahorita estás en 57, 56.9. O sea, básicamente tienes ahí un poco más de dos libres de músculo. Sí, empecé a hacer ejercicio en enero. Pura masa magra. En el segundo paquete ella empezó haciendo ejercicio y la grasa también bajó mucho antes en el primer paquete. No, sí, el porcentaje de grasa que has bajado está súper bien, súper bien. En este camino, cuando comenzaste con Erika, ¿sentiste algún tipo de duda? Cuando hablé la primera vez con ella, yo tenía un objetivo, yo sentía que verdaderamente iba a haber un cambio, aunque la gente me dijese lo contrario. Yo tenía una convicción de que ustedes iban a lograr lo que antes a mí no me pasaba. Siempre tuve esa convicción de que íbamos a ir bien, aunque a veces me desmotivaba porque decía, ay, no pierdo peso, no pierdo peso. Erika me decía, pero estamos perdiendo grasa. Y yo en tus videos que miraba yo decía, cuán importante es verdaderamente ir perdiendo la grasa que recubre tu cuerpo y no tanto enfocarse en el peso. Yo ahorita con 158 libras, o sea, no parecen las 158 libras, pareciera que yo peso mucho menos porque mi cuerpo está definiéndose. Claro. Lo que me importa ahorita a mí, yo podría estar en este peso, pero sí bajar mi grasa porque lo que quiero es tonificar mi cuerpo y tomarme mis fotos antes y después vos podés ver cómo estaba bien gorda, bastante gordita. Y hoy es un cambio, pues, y es notorio. Y si hubiese empezado a hacer ejercicio desde el primer plan, yo creo que estaría muchísimo mejor. Pero bueno, lo importante es que vayas a tu ritmo y lo importante es que vayas también tomando experiencia, tomando confianza. Una vez que ya estás en ese punto de me he alimentado bien, me siento mejor, tengo más energía, ya el mismo cuerpo te empieza a pedir ejercicio. Todo es parte del proceso. Yo me levanto a las 4 de la mañana todos los días. Ya es cosa de que ya el cuerpo me dice, hay que ir, hay que ir. Entonces, al inicio era bien difícil porque había rutinas que me cansaban mucho, sobre todo las piernas, pues, cuando hacía rutina de piernas, lucha. Sin embargo, hoy yo me levanto con una gran satisfacción y yo digo, ok, cada vez estoy un día más de alcanzar mi objetivo. O sea, no me quiero quedar en casa, no me quiero quedar acostada. Necesito salir, aunque el sueño a veces me venza, pero una vez que ya estoy en el gimnasio, todo toma sentido, todo cambia, todo comienzo a enfocarme en mi objetivo y ahí vamos. ¿Qué tipo de planes habías tratado antes que sientes que te fallaron, aparte de esto de la flacidez? Llevaba durante todo el tiempo, siempre llevaba carbohidratos. Sin embargo, no entiendo por qué, si igual comía proteína, bajaba flacidez y se me bajaba todo. O sea, y no me miro como me miraba hoy. Es la cantidad de proteína junto con el tipo de grasas que estamos usando y la cantidad adecuada de calorías. Porque cuando el déficit calórico es muy amplio, ese tema de la flacidez es el resultado. Al hacerlo progresivo, no solamente evitas la flacidez, sino que también te vas sintiendo mejor en el proceso hasta llegar a ese punto que hablamos de que tienes más energía al punto de que tu cuerpo te empieza a pedir ejercicio. Erika, cuéntanos cómo comenzaste el plan con Carla. ¿Cuál fue la evaluación inicial y cuál fue la estrategia inicial con ella? Como comía bastante carbohidrato, fuimos directo a probar con una cetogénica. Sacábamos completamente los carbohidratos y sí le costó un poquito al inicio porque comía bastantes dulces y le encantaban las tortillas y no me acuerdo, unas cositas me decía, siempre me preguntaba. Son M&M. Ajá, pero le funcionó genial porque el primer plan que probamos, creo que bajamos como casi nueve libras, ¿verdad? Casi nueve libras. Sí, y también probamos un ayuno corto, no la quise presionar con un ayuno largo, sino que quería activar su metabolismo con más comida y sin carbohidratos y probamos con solamente un ayuno de 12 horas, de 12 a 14 horas. ¿Por qué decidiste quitarle los carbohidratos por completo desde el principio? Porque sabía que con ella iba a funcionar mucho mejor sacarlos desde el inicio porque si le sacaba progresivamente el carbohidrato tal vez no se iba a disociar tan rápido de él. Entonces fue con ella un poco más de raíz. En tu evaluación sentiste que de pronto había un tipo de adicción que iba a ser mejor cortarla de golpe. Y Carla, ¿cómo fue esa primera semana sin carbos? Fue difícil porque, o sea, mi esposo me decía estoy haciendo un maduro frito y yo, sí, pero no voy a comer. Me lo mentalicé. Yo dije, lo tengo que lograr. Si yo caigo en esta, no voy a poder levantarme. Y la verdad es que lo tengo que hacer. Yo le decía, no. Y sentía el olor y eso es traumático. Cuando estás viendo que todos están comiendo el gallo pinto. Aquí se come gallo pinto, que es arroz con frijoles revuelto. Yo era bien adicta a eso. Yo miraba los platos de ellos, gallo pinto, maduro frito, ensalada. Y yo, con mi aguacate, con mis vegetales, con mi porción de proteína. Y me decía, eh, lo estás haciendo. Y pasó el primer día, pasó la primera semana, la segunda semana. Y me dice, mi esposo, pensé que no lo ibas a lograr. Pero definitivamente me sorprendes, me dice. Clase, fuerza de voluntad. Incluso en los restaurantes, cuando vamos, una porción de carbohidratos. Y yo, no, gracias. Porque siempre hay gente que te dice, solo que te comas un tostón no te va a pasar nada. Y yo, no, gracias. Porque yo quería lograr mi objetivo. Entonces fuimos ahí poquito a poco, ¿verdad, Erika? Sí. Pero siempre con mi mente de que no a los cargos. Y hoy por hoy, te digo, no me hace falta. De pronto a veces le digo a ella, ay, quiero cenarme un maduro cocido. La mitad de una porción de maduro cocido. Y lo he hecho, pues no te voy a negar. Yo le dije a ella, no voy a ser mentirosa. A veces lo hago. Siempre te escucho decir, si fallas hoy, no te preocupes. Sigue adelante con tu plan. Y entonces al día siguiente hago más ayuno. Quito alguna, me restrinjo de alguna grasa o algo. Y entonces lo voy como... Compensando. Aprendiste a compensar de acuerdo a lo que está en tu plan. Siento que lo estoy manejando bien. ¿Y en algún momento sentiste que se hizo más difícil no comer tantos carbohidratos? ¿O más fácil? No, me fue más fácil. Lo difícil fue al inicio, o sea, tal vez la primera semana. Pero después fue algo como que ya no me hacía falta. Como que estaba en mi mente, tenés que seguir a como te están diciendo. Hacer las cosas correctas porque eso te va a dar un mejor resultado a un plazo más corto que quizás yo me estoy poniendo como meta. Pero siento que lo he hecho bien. De pronto le decía a Erika, me siento como un bajón. Lo que hacía era tomarme un poquito de agua con sal porque tal vez eran los electrolitos que me estaban ahí. Entonces cuando yo me tomaba el agua con un poquito de sal, o sea, sentía como que me reanimaba nuevamente. ¿Cómo obtuviste ese tip? Erika me dijo, me funcionó bien. O como yo hago ejercicio en ayunas y cuando ya voy al gimnasio tal vez ya tengo 10, 11 horas de ayunas. Lo que hago es, en el gimnasio llevamos café y estoy tomando café sin azúcar. Entonces eso también me ha funcionado porque siento que me da energía durante estoy en el entrenamiento. ¿Y emocionalmente has sentido necesidad de apoyo emocional en algún momento porque estabas un poco desmotivada o algo por el estilo? No, o sea, emocionalmente cada vez iba más en progreso. Antes sí estaba desmotivada, sí me sentía mal porque nunca había sido así mi estilo de vida y yo sentía que me había descuidado. Normalmente pesaba 140, 145 y llegué a pesar 183. Entonces me descuidé y toda la gente me decía, uy, te has descuidado, vos no eras así, vos aquí. Siempre sobra alguien que te quiera decir cosas negativas. Sin embargo, yo dije, un día yo voy a volver a ser quien era, o sea, como estaba. Un día sí voy a lograr tener mi peso nuevamente y no solo voy a hacer ejercicio. Porque antes solo salía a caminar ahí alrededor del parque, pero no había hecho pesas porque yo siempre decía, ay, que la pesa, que me duele la espalda, ay, que esto. Siempre ponía un pretexto. Pero hoy por hoy siento que mi cuerpo sí me pide hacer ejercicio. Tienes que hacer ejercicio y cada vez me siento muchísimo mejor. Y trato de ayudar a otros y de motivarlos también de que sí se puede lograr. Que cambiar tu estilo de vida te hace sentir mucho mejor, te hace ver la vida diferente. O sea, no estás enfrascado en que si no puedes comer un carbohidrato te vas a morir, no lo vas a poder lograr. Y sí, yo lo logré desde el inicio. O sea, ella me los quitó de una sola vez. Y venía tal vez de un fin de semana lleno de carbón. Y fue como que el lunes ya no, cero carbón. Y funcionó bien. Sí se puede realmente. ¿Qué te dicen ahora las personas que te aconsejaban que no hagas esto? El cambio es notorio. La gente me dice que es increíble que cómo lo pude lograr. Que ellos miran fotos mías de hace tiempo. Y ven como cada vez los pantalones los trae como un poco más flojos de la cintura. Y me preguntan, ¿cómo lo lograste? ¿Hiciste algún tipo de operación? Y yo, no. Uno no se puede operar en un fin de semana y venir el lunes como que no pasa nada. Claro. La gente me vio así. Como yo comencé en septiembre mi plan de dieta. Y fue como que en diciembre, como que la gente dice, ¿qué te pasó? Antes no lo habían notado. Y fue como un cambio radical. Bajaste de peso, pero no solo. El rostro se te ve mejor. La piel se te ve mejor. No está flácida. Tenía concentrada la grasa en el abdomen. Se ve plano, pero no se ve colgado. Y entonces era como que, ¿qué hiciste? Vos hiciste algo más. No, no hice nada más. Solamente aprendí a comer. Otra gente me decía, ¿qué dieta estás haciendo? La keto. Ah, se te va a subir el colesterol. Se te va aquí, que se va allá, que no sé qué. Entonces le digo, si logras controlar las medidas correctas de las grasas que estás ingiriendo, no te va a pasar eso. Y si estás comiendo el tipo adecuado de grasas también. Exacto. Entonces, si vos en tu plan estás comiendo, yo nunca le tuve miedo a eso. Al inicio quizás sí. Pero ya después yo decía, no, yo estoy comiendo mi porción de proteína. O sea, si yo la cocino con aceite y me mandan tres grasas, significa que una de las grasas yo tengo que reducir. Correcto. Lo que hacía era que tal vez si tenía tres grasas que me gustaban mucho, cocinaba el pollo sin grasa para no aumentar una grasa más. Entonces, todo eso lo empecé a ver y yo decía, ok, hoy tengo tres grasas, pero quiero cocinar el pollo con aceite. Entonces, quito el aguacate o quito el queso. Y así fui aprendiendo. Esto es un proceso, ¿verdad? Pero no se me va a subir el colesterol. Dice, yo estoy haciendo ejercicio, estoy tomando toditas mis vitaminas, mi omega. Quizás a algunas personas no les funcionó porque no lo hicieron bien. También se da que no todo el mundo puede hacer la dieta keto. Por eso nosotros en nuestra evaluación vemos diferentes factores para determinar si es que efectivamente la dieta keto o la keto modificada o un plan con cinco comidas es el adecuado para la persona. Cuando las personas fallan, puede ser por errores efectivamente, pero no lo han hecho correctamente, pero también puede ser porque definitivamente el metabolismo de la persona o la situación personal actual no los dejan. Por ejemplo, en algún video mencionaba como las personas que están bajo estrés crónico no deberían hacer ayuno intermitente de dieta cetogénica. Y eso no tiene mucho que ver con el metabolismo, tiene que ver con la situación actual. Entonces, sí es importante aclarar eso. Quiero preguntarte, ahora que ya tienes la experiencia de haber hecho esto en línea y que te decían, no, pero si estás aquí vas a tener más acompañamiento, que te van a ver más de cerca, ¿qué opinas de eso? Ya habiendo tenido todo, bueno, no todas, pero muchas de tus citas en línea. Yo lo recomiendo, o sea, créeme que para mí ha sido bien efectivo, más que ir a visitar a alguien, a un médico nutricionista personalmente. O sea, yo no siento ninguna diferencia. Siento que trabajar en línea, como he trabajado con Erika, me ha funcionado bien. De pronto le escribo en la semana, ella me dice, si tienes algún bajón o alguna cosa, si te sentís estancada o hinchada, describíme y hacemos alguna modificación. Y me ha resultado bien, porque casi nunca le escribo a Erika, porque siento que con lo que ella me da, me la llevo bien. Y yo, honestamente, con respecto a que la gente me decía, eso no te va a funcionar, pues no lo creo. Sí creo que sí funciona. Y porque a mí me ha funcionado bien. Y yo me siento bien saludable, me siento con energía. Todo el día paso con energía, ya que estás en la noche, pues obviamente levantarse a las 4 de la mañana todos los días. O sea, llega un momento en que el cuerpo... Claro, no, es normal que tienes que estar cansado en la noche. Cuando no estás cansado en la noche, más bien es un problema, porque no puedes dormir. Tienes que recuperar. Pero sí, las citas en línea, para mí, son efectivas. Han sido efectivas. Tanto así, que ya renovamos un plan más, porque quiero llegar a mi objetivo, y sé que lo estoy logrando con el acompañamiento de ustedes. No siempre resulta el hecho de que puedes estar viendo a tu médico personalmente, como lo hice yo, porque yo también probé esa técnica. Y era lo que me pasaba. Bajaba aguada, esto, lo otro. Y el hecho que ustedes estén en Ecuador y yo acá en Nicaragua, o sea, la distancia no ha impedido el hecho de que hemos podido llevar un plan nutricional adecuado y que a mí me ha funcionado bien, aunque no lo vea, pues. Lo comprende. Mientras tengas los resultados, o que estemos en línea, o estemos al frente, eso es lo más importante. Es que no hay barreras que a nosotros nos impida el hecho de querer estar saludable y poder lograr el objetivo que quieras. Creo que se trata del esfuerzo y del acompañamiento que tengas, y esa convicción de que lo vas a lograr, aunque Erika esté allá, aunque yo esté aquí, sí funciona. A mí me ha funcionado. Erika es testigo. Yo le he enviado fotos de cómo estaba. Sí, vamos a poner algunas fotos también aquí. Erika, cuéntanos tú, ya para terminar, pero esta parte también es importante. ¿Por qué decidiste manejar un ayuno intermitente corto al comienzo con Carla? ¿Por qué lo alargaste después y nuevamente lo volviste a cortar? Su convicción la vi desde el inicio. Por eso quise remover completamente los carbohidratos. Pero si yo ponía un ayuno un poco largo, o extremadamente largo desde el inicio, sabía que iba a bajar, pero le iba a volver loca. Y no quería crear ese estrés en ella desde el inicio, porque sabía que iba a abandonar el proceso. Preferí ir de a poco para que ella se haga amiga del ayuno. Y cuando ya lo dominó, las 12 horas, las 14, las 16, en las 18 y en las 20 horas, en las 20 horas nos estancamos un poquito. Entonces lo que decidí con ella probar es regresar a aumentar un poquito más de comidas y bajar el ayuno nuevamente para que su cuerpo nuevamente baje su nivel de estrés y después volver a empezar nuevamente todo el proceso de sacar comidas. ¿Dónde aprendiste todo eso, Erika? ¿Dónde aprendiste todo eso? Qué buenas técnicas, ¿eh? Tengo un buen maestro. Bueno, y para las personas que nos están viendo... Sos adictivo, ¿vale? Definitivamente sos adictivo. Para las personas que nos están viendo, si ustedes también quieren aprender esas técnicas avanzadas de ayuno intermitente, ¿cuándo comenzar con 12? ¿Cuándo comenzar con 16? ¿Cuándo acortar? ¿Cuándo llegar a 24? Hicimos un curso de ayuno intermitente avanzado que está genial. Así que no importa si quieres hacerlo para ti o para tu familia o si eres nutricionista o entrenador, ese curso es para todos porque vamos desde un conocimiento básico hasta esas técnicas avanzadas que nos acaba de comentar Erika que ha ayudado a darle a Carla estos excelentes resultados. Así que no te lo pierdas, te dejo el link en la descripción. Listo, pues Carla, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por contar tu historia, tu testimonio. Gracias, Erika, por tu excelente trabajo. Y ya sabes, fanático del fitness, si ahora quieres saber cuáles son las cosas que más adelgazan, haz clic aquí. Para suscribirte al canal, haz clic acá. Y recuerda que tú también puedes separar una cita con nosotros, sin importar en qué parte del mundo estés. Ya no pierdas más tiempo. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video.